Todo está dispuesto para la final del hexagonal de fútbol de la cancha Cotraeco entre Refriservicios y Dream Team prevista para este sábado. El hexagonal de fútbol navideño del barrio Galán se encuentra en su estado final. El sábado 3 de febrero tenemos la final a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde. Empezamos la final con el torneo hexagonal categoría plus 40. Y a las 7 y media el partido central, la final entre Refrisistemas versus Dream Team. Son los dos equipos, los mejores equipos de la ciudad que participaron aquí. Y estos dos equipos se van a encontrar a las 7 y media de la noche, el día sábado 3 de febrero. De acuerdo con los organizadores del certamen deportivo, el nivel demostrado en este hexagonal ha sido destacado. A lo largo del torneo hemos podido encontrar durante cada partido unos encuentros de alto nivel. Todos los partidos han dado lo mejor de sí. Nosotros como Junta de Acción Comunal estamos muy felices por todo lo que ha pasado aquí en esta cancha. La comunidad ha asistido masivamente. La ciudad se ha enterado que nosotros como Junta de Acción Comunal hemos podido organizar torneos de alto calibre. Y esperamos así mismo para esta fecha, para esta final del sábado 3 de febrero, la asistencia masiva de la comunidad. Es un torneo y unos partidos de alto nivel y se entrega una buena premiación, lo cual motiva a los equipos para que se dé un excelente enfrentamiento. Se espera una masiva asistencia a este encuentro de fútbol aficionado de Barranca Bermeja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!